Pasajeros de la felicidad, un programa musical realizado desde la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy tenemos en nuestros estudios a un joven cantante alicantino, cuyo nombre artístico es D'Ángel. Acabamos de escuchar uno de sus temas titulado Tú debes decidir y agradecemos su visita personal a UPV Radio, pues nos va a contar cosas muy interesantes de su carrera musical. Buenos días, D'Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantado de tenerte aquí en el programa. El placer es mío, ya lo sabes. Entrar en tu página web, la cual recomiendo a todos nuestros oyentes, uno se queda encantado de los vídeos, de tus canciones, de tu simpatía y naturalmente te acompaña mucho tu física, elegante y tu puesta en escena, tanto bailando como cantando. ¿Qué me dices de todo esto que acabo de decir? Hombre, agradezco tus palabras. La verdad es que, bueno, sí que es cierto que como artista independiente que soy, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas, pues que yo puedo hacer y deshacer a mi antojo. Por lo tanto, he estado cuidando o intentando cuidar hasta el mínimo detalle de cualquier aspecto referente a mi proyecto musical, tanto lo que es vídeos como comentas, página web, producción, lo que es el audio. Referente al físico, pues bueno, sí que es cierto que uno de mis factores, como todo artista, ¿no? Dependes mucho de tu imagen, de tu voz, de tu producto en general. Yo aparte, pues siempre por la educación que me ha dado mis padres, siempre he realizado mucho ejercicio y bueno, me mantengo en forma, estoy fuerte y tal. Y bueno, ayuda es un punto más, obviamente. Por cierto, recordemos tu página web a los oyentes. ¿La puedes decir y así? Sí, claro. Invito a todo el mundo a que visite mi website, dangel.es. Se escribe Dangel. Dangel.es. Dangel.es, pero bueno, dangel.es. Hay directamente enlaces a todas las redes sociales, al Facebook, a Twitter, a Instagram. No, Instagram aún no está puesto todavía, pero bueno, porque me la he creado hace muy poquito, hace dos meses aproximadamente, pero bueno, hay enlaces a absolutamente todo, así como a las plataformas de distribución musical, como puede ser iTunes o Google Music y demás. Has tenido mucho gusto, porque me gusta mucho. Suena muy bien el nombre artístico de Dangel. Bueno, lo voy a decir, aunque no salgo. Realmente yo me llamaba David Ángel y bueno, el nombre comercial, que es ahora mi nombre real, porque realmente me cambié el nombre a todos los aspectos es Dangel. La unión de David y Ángel, Dangel. En Latinoamérica o en USA, pues es Dangel, ¿no? Pero bueno, hacemos un ficti-ficti lo hemos dejado en Dangel. Aparte que un pajarito me ha silbado al oído que tu DNI pone Dangel. Sí, 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 sí. Como te he comentado, he cambiado el nombre a todos los niveles y así no tengo ningún tipo de problema también de registros y bueno, de hecho en Latinoamérica todo el mundo me conoce como Dangel. En tu Facebook oficial, redes sociales en general, solo con tu single oficial has alcanzado cerca de las 75.000, los 75.000 fans que te siguen. Además de hacer acto de presencia en el mundo de los smartphones y tablets, APS que llevan tu nombre. Cuéntanos cómo consigues todo esto. La verdad es que es algo que puedo decir que me siento orgulloso. Es complicado realmente únicamente con los singles lanzados hasta la fecha porque únicamente ha salido Todavía quedan ángeles que fue el single presentación en Latinoamérica. Me encanta. ¿Te gusta? Sí, la verdad es que es muy bonito el coro, como llaman allí el estribillo, es muy pegajoso, muy meloso. Y bueno, pues como te comentaba, con Todavía quedan ángeles la visión en inglés Steve Belief in Angels y ahora recientemente tú debes decidir, pues haber conseguido ese número de fans en Facebook es realmente impresionante. Contento, agradecido. Sí que es cierto, no nos engañemos, que todo va ligado independientemente del producto. También depende de la promoción que tengas. En este caso, aunque aquí en España no trabajo, allí sí que me estoy llevando puertas. Digamos que he tenido la suerte de tener grandes apoyos, como en este caso, por ejemplo, la televisión HTV, que es la televisión número uno de música latina que se emite en toda Latinoamérica, que ven millones de personas, lo cual eso también me ha ayudado mucho y ha dado a conocer mi producto y yo como artista. D'Angelo está siempre llamando a las puertas del mercado latinoamericano. El año pasado sonó con fuerza tu single Todavía quedan ángeles, que hemos hablado de él, en todo Perú, concretamente en una de las emisoras referentes de Lima, Radio Estudio 92, cosechando muy buenas críticas por parte del gran público. Por cierto, que me encanta, como te he dicho antes, esta canción. ¿Quién es el autor? Te comento. Sí, realmente, bueno, hace un poquito más de un año, con Todavía quedan ángeles, que fue el primer single. Sonamos en Radio Estudio 92 principalmente, pero también hubo otras emisoras, como RPP, Capital, hicimos una promoción bastante trabajada y, bueno, de ahí sacamos la versión inglés Still Billy Finangels. Todo el álbum, que aún no se ha lanzado el álbum, como he comentado, solo hemos sacado singles, lo he trabajado con diferentes artistas y autores. En este caso, Todavía quedan ángeles, Still Billy Finangels, son canciones coesquitas con José Soriano, desde aquí mando un saludo, así como otros temas como Oloye y Pagaré, que está compuesto por Israel Amador, productor, músico increíble, pues así hasta llegar a los 13 temas. De los 13 temas que componen el álbum Lucio Interior, que saldrá más adelante, ocho temas están escritos o coescritos por mí. Y, bueno, pues ahí estamos. ¿Y 10 en español? Son 10 temas en español, 3 temas en inglés. Aparte, estamos también preparando singles independientes del álbum Lucio Interior, temas especiales, como por ejemplo, hay un pequeño Snake Peak en Internet del Sol o versiones Remix. Vamos a lanzar en breve la versión urbana, un poco más bailable del último single de Tú debes decidir. Estamos haciendo un featuring, una colaboración con un cantante colombiano conocido, Leca el Poeta. Y, bueno, pues estamos preparando diferentes cosas que no van a estar en el álbum Lucio Interior, pero que van a marcar, pues, digamos que va a abrir el abanico, porque el álbum realmente la base es pop, con diferentes matices, tocando un poco el rock, el funky, el soul. Pero, en cambio, los temas independientes del álbum Lucio Interior llevan otro aspecto, otra onda completamente diferente. En este caso, más bailable, como comentaba el Remix de Tú debes decidir, o, por ejemplo, Repaid the Love, que también es, incluso, podríamos decir que es hasta algo dance, ¿no? Más bailable. Dangel, en Perú, es donde tiene un punto fuerte, pero también tienes otros países latinoamericanos que suenan tus canciones, ¿verdad? Realmente, mi estancia, cuando estoy en Latinoamérica, resido en Perú, en Lima, en Miraflores, es la, digamos, mi ubicación, ¿no? Allí también es donde tengo, pues, mi representante, bueno, conozco a mi gente y estoy en mi ambiente, ¿no? Pero sí, efectivamente, aparte de Perú, pues hemos visitado otros países, Argentina, por ejemplo, donde haya estado en Telefe, bueno, en diferentes medios de comunicación. En breve, para este próximo año, pues vamos a hacer una campaña de promoción, haremos visitas a diferentes países, está pendiente México, Ecuador, volveremos a Argentina, iremos a Bolivia, iremos a Colombia, bueno, he dicho Bolivia, pero bueno, en diferentes países y, bueno, vamos trabajando poco a poco. Como he dicho antes, hasta la fecha únicamente han salido singles, aún no ha salido el álbum, entonces todavía me estoy dando a conocer. Eso no quita que, obviamente, pues la bienvenida ha sido muy coligrosa y con lo cual, pues me siento realmente satisfecho y contento, ¿no? Agradecido. Si te parece, ardo en deseos de escuchar este tema. Todavía quedan ángeles. Eso ha sonado, ardo en deseos, ¿eh? ¿Te parece que lo escuchemos? Perfecto, luz verde. Pues vamos allá. Danchel, además de haber realizado una campaña de presentación promocional en los principales medios de comunicación en el Perú, observamos que uno de los canales que te están ofreciendo más apoyo internacional es HTV, la TV número uno de música latina en América. O sea, ¿dónde está ubicada este canal? Sí, te comento. ¿En qué país? Sí, aquí decimos HTV, allí se dice HTV, pues realmente las oficinas están en Argentina, en Buenos Aires, aunque bueno, uno de los puntos, lo que es la productora en sí está en Argentina, pero otro punto referente es la oficina que tiene en Miami, ¿no? Que es donde realmente, pues he ido a ambos sitios, pero realmente donde me suelo reunir y demás. La verdad es que sí, estoy muy agradecido. Enseñé el producto, les gustó, me dieron posibilidades y a raíz de eso, bueno, pues le parece que más contento, ¿no? O sea, súper bien, súper bien. Eso me ha abierto muchas puertas, obviamente. HTV, como comentabas, es un canal referente y te da una fuerza importante. Para un artista nuevo, cara al público, pues es vital, ¿no? Vemos que el lanzamiento de tu single Todavía Quedan Ángeles y su versión en inglés se ha realizado en las principales plataformas digitales. Dinos cuáles son. Sí, hombre, es lo que pasa cuando un artista es independiente y no, pues no tiene el apoyo de una multinacional, una discográfica, hay que buscar alternativas. En este caso, pues bueno, pues tengo una plataforma con lo cual me distribuye diferentes medios, ¿no? Pues las principales, ya sabes, pues iTunes, Google Music, Amazon, Spotify, Rhapsody Music, Napster, pero sí, así, así, muchas, ¿no? Pero sí, sí. Digamos que no hay problema para poder escuchar cualquiera de los singles, cualquiera de mis trabajos lanzados hasta las fechas en las principales plataformas van a estar ahí presentes día por día. Tras estos meses de maduración, asentamiento y presentaciones, has continuado con un nuevo single titulado Tú debes decidir, que hemos escuchado al principio, de corte pop con trazos rock-funk. Háblanos de esta canción. Bueno, esta canción la verdad es que tiene algo de historia. Realmente, mi proyecto de Dan, ya lo en solitario, como es en la actualidad, es el resultado, digamos, todos los conocimientos que he adquirido desde todos los pasos anteriores que he dado en el pasado. Uno de los grupos o formaciones que tenía hace años atrás era la formación Playport 2, en la cual estaba con un amigo o compañero, se llamaba Bobby Jay, y uno de los temas que preparamos en su momento era este tema de Tú debes decidir. Lo que pasa que era un tema que a mí particularmente me gustaba mucho, para mí era especial, tenía gancho, tenía flow. Dimos con unos arreglos bastante adecuados para la época, lo que pasa que sonaba, pues obviamente sonaba demo. Yo lo quería aprovechar, quería darle un giro, una vuelta de tuerca y encontrar, pues eso, un toque más maduro, con más peso, con más presencia. Es un tema que le tengo un poquito de, digamos, de aprecio especial. El tema originalmente se llamaba, no se llamaba Tú debes decidir, se llamaba Tu decisión. Había me acuerdo de escribirlo ahí en papel. Pero bueno, es un tema, no sé, me siento, además se identifica mucho con mi forma de ser, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros está aquí, digamos, en la vida o en la tierra, con un objetivo y estamos aquí por y para algo, ¿no? Entonces yo creo que cada uno de nosotros debe apostar, trabajar y luchar por lo que quiere, pero obviamente siempre teniendo la ética y la conciencia tranquila de luchar por algo sin pisotear o sin, digamos, perjudicar a la gente. Yo creo que hoy en día es algo complicado. La gente, pues hay gente que tira únicamente recto hacia adelante sin tener en cuenta las consecuencias que puede tener a las personas que están a su alrededor, ¿no? Es un poco mi forma de ver las cosas. Bueno, y no sé, es un poco lo que transmite un poco la canción. Realmente ese es mi punto de vista, pero si la escuchas la puedes escuchar hasta por una parte sentimental, que en un principio, por ejemplo, no está pensado bajo ese punto de vista, ¿no? Los oyentes que nos están escuchando están diciendo, ¡qué bien habla este chico! Oye, estoy muy denso hoy, ¿eh? Hoy estoy muy denso. Estoy muy denso, sí, sí, sí. D'Angelo, tú naciste en Alicante, pero desde bien pequeño resides en Valencia, donde empezaste a desarrollar una trayectoria artística variada. Nos has hablado que el dúo este que formaste, pero también has hecho otras cosas, también. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, todo viene desde pequeñito, siempre me ha gustado mucho, pues, pegar el grato, o sea, pegar el grito, pegar el gallo, ¿no? Intentar cantar, pero realmente, cara al público, empecé bailando antes que cantando. Me gustaba muchísimo, siempre me ha gustado mucho la música, pero, y aunque he tenido, digamos, un abanico importante musical, mi referente siempre ha sido Michael Jackson. Lo conozco, o sea, es algo que va dentro de mí, y, bueno, Michael me marcó muchísimo, y cuando era joven, pues, bailaba mucho, bailaba bastante. Recuerdo haber visto algún vídeo tuyo de hace años. Hola, un chamaco, sí, sí, sí. De hecho, pues eso, los cuandas principales, todos los eventos de los cuandas principales los realizaba yo aquí, en Valencia, había que presentar cualquier, pues eso, algún vídeo, algún evento y demás, lo realizaba yo. De la época de baile de Michael ya pasé a una formación, se llamaban los The Wonders, que luego leíamos The Wonders, éramos cuatro bailarines. Ahí, pues, planteamos, pues, una puesta en escena trabajada, con baile, con grafía. De ahí, de esa formación, pasé a Play por 2, fase 1. Digo fase 1 porque, digamos, que tuve dos fases. La primera fase con un amigo, se llamaba Juan Caballé, y, bueno, ahí estuvimos bailando, empezamos a hacer las primeras demos de, a nivel musical, grabando voces, que es lo que te comentaba antes, a Mico Cerrado, hicimos, eh, 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 los primeros trabajos con José Luis Macías, de, eh, eh, de Comité de Cisne, de Comité de Cisne, y demás, y los inhumanos, creo que también he hecho cosas. Sí, sí, sí. Y, de esa época, al mismo tiempo que íbamos preparando todas las demos, eh, junto con Juan, pues, estuvimos haciendo de bailarines para otros artistas, pues, para Ingrid, de, con su tema Tres Futú, que sonó mucho en Europa, fue número uno en Europa. Aquí en la zona de, de, de Levante, de Valencia, en España, pues, Noelia Cerón, que en ese momento estaba en el punto, un punto muy caliente, estaba con el programa La Música es la pista, en Canal Low, estaba muy fuerte, ahí hicimos muchísimas actuaciones. Y, bueno, de esta fase de bailarín, pasé ya a, a la segunda etapa de Play por 2, con Bobby J, donde ahí empecé a trabajar con otros productores, eh, con Pablo Torres, con Manuel Tomás, que, por ejemplo, hoy en día, pues, es un productor de, de gran peso, se ha llevado Grammys y, bueno, tiene, pues, es una, una estructura y un peso importante. Y dentro de Play por 2, en, eh, segunda fase, ahí, realmente, sí que hay un, un paso importante a nivel, digamos, de, de maduración como artista. Aparte de componer, estuvimos muy involucrados en la producción, empezamos ya también a trabajar un poco en los vídeos, en plan, un poquito en media materia y nada más, porque, bueno, todo eso lo realizaba yo, con, con, con lo que podía, ¿no? Y, pero sí que me dio cierta soltura y conocimientos. De Play por 2, eh, estuvimos un tiempo, hicimos, eh, algunas actuaciones, y en ese momento se cruzó, eh, una estrella, pum, y esa estrella fue, pues, un casting para, un grupo, para Filmex Music, los de Filmex, Filmex Presenta. Eh, me presenté, me cogieron y de ahí hicieron la formación, se llamaba Soda. Eh, hicimos un concepto de música, pues, bueno, diferente, la verdad es que las cosas como son, completamente diferente a mis gustos o mis tendencias, era música de baile. Hoy en día, pues, bueno, si te metes en YouTube y buscas como Sina, verás muchísimos vídeos de gimnasios que utilizan, eh, este tema para hacer el zumba, y, bueno, fue una experiencia, se hizo un vídeo bonito, atractivo, se hizo una campaña fuerte de promoción, 40 en TV España, Sol Música, pero yo aún así, aunque el concepto de ellos era, se utilizó como tema principal del recopilatorio de Filmex 50 grados, y la idea era, de hecho, preparamos más temas para hacer un álbum, eh, yo realmente no me sentía identificado como artista. Llevaba ya mucho camino, recorrido muchos años, y, interiormente, yo no me sentía satisfecho ni contento conmigo mismo. Entonces, eh, pude salir, porque obviamente, pues, eso, todos tenemos un contrato complicado y tal, pero bueno, expuse mi punto de vista, y decidí empezar mi proyecto en solitario, pensé que ya estaba lo suficientemente maduro para poner la carne al asador y preparar este proyecto, que era realmente, como indica el álbum, en luz interior, pues, realmente, me ha costado, Dios de ayuda, porque empiezas con una idea y piensas, no, esto, año y medio, dos años, dos años y medio, y ya lo tengo acabado, tal, siempre sucede complicaciones, demoras, retrasos, a veces, yo también pienso que estoy a un nivel, y después, a lo mejor, no, empiezas, cosas que haces, vuelves a hacer, las vuelves a hacer, así, dando vueltas, dando vueltas, pero bueno, la verdad es que hoy en día, eh, con el producto acabado, porque independientemente de que no se haya lanzado, está completamente finiquitado, estoy muy contento con el trabajo realizado, no solo a nivel musical, ni vocal, sino también a nivel audiovisual, todos los, todos los vídeos, eh, porque aparte también de los que están ya emitidos, sin tutu, ya hay más material preparado, en conjunto estoy muy satisfecho con el trabajo realizado, y bueno, eh, también, obviamente, he trabajado con, con grandes y buenos profesionales que hoy en día son amigos, ¿no? Y bueno, un saludo para todos, pues, no sé, Alberto Díaz, Jorge Pérez, Nelo, eh, Neusferri, eh, no sé, Iván Cebrián, es que hay gente ahí, hay auténticos cracks dentro de, de, de la producción de Ángel, y súper satisfecho de haber trabajado con ellos y de trabajar con ellos en el futuro. En mi modesta y particular opinión, yo veo a Ángel preparadísimo, tanto en los escenarios como en las entrevistas promocionales, y me hago la siguiente pregunta, ¿para cuándo prepara a Ángel su lanzamiento artístico en España? Ja, 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 la pregunta del millón. La verdad es que no lo sé, te digo la verdad, no lo sé. ¿Qué es lo que falta, Ángel? ¿Qué es lo que falta? No es que falte nada, sino, quizá a lo mejor, eh, la gente que me conoce, cuando me, me planteo un objetivo, eh, voy a ponerla todas, todas, independientemente de los problemas o golpes que puedo tener durante ese trayecto. Entonces, en este caso, de forma casual, las cosas como son, porque en Latinoamérica caí de forma casual, fue algo que yo no busqué, pero es una puerta que se abrió, que empecé a trabajar, y que estoy decidido a, a seguir por ese camino. Entonces, eh, estoy tan enfocado, mis energías y mi luz está tan metido ahí, que de momento quiero seguir trabajando por ese camino. No quiero decir que no vaya a volver, o sea, que no vaya a trabajar en España, ni mucho menos, pero ahora mismo mis energías están focalizadas ahí. Eh, el recibimiento que he tenido ha sido espectacular, ya lo hemos visto en las redes sociales, como te he comentado, y todo eso es de valorar. Eh, no sé si para bien o para mal, pero uno no suele ser profeta en tierra. Eh, también es cierto que aunque he hecho un tipo de música comercial, cuidando la calidad musical, quizá a lo mejor no es el enfoque que puede, digamos, atraer ahora a lo que está sonando en España. Igual me equivoco, no lo sé. Eh, yo pienso que mi música está más enfocada a Latinoamérica, México, por ejemplo, para mí es uno de los objetivos fuertes que tengo en mente. Pero bueno, como te he dicho, vamos dando paso a paso, con paso firme, y ahí vamos, en un futuro ya veremos. No descarto nada en absoluto. De hecho, no solo España, sino también otras partes del mundo. Y sabemos que el asunto de las compañías discográficas en España está muy mal, hay muy pocas y tal. Pero, ¿no le faltará a Ángel una compañía discográfica detrás que lo apoye? ¿Qué es lo que va buscando? Hombre, es lo que te comentaba antes, eh, el ser un artista independiente tiene sus ventajas, sus grandes ventajas, porque al fin y al cabo he hecho y deshecho a mi antojo mi producción, mi trabajo, es mi hijo, a todos los niveles, con lo bueno y con lo malo. Pero, eh, obviamente también tiene el inconveniente. Tú puedes tener un buen trabajo, puedes tener un buen libro, por ejemplo, pero si no tienes la editorial correspondiente que te apoya para sacarlo, pues tendrás el bestseller en la estantería de tu casa. Eso es así, ¿no? Por eso es algo complicado, es algo difícil, como artista independiente, poder llegar a todos los medios, y sobre todo a los medios fuertes, que realmente te hagan una buena campaña de promoción. Obviamente, si tu producto es bueno, suena, pero si realmente tienes una campaña de apoyo detrás que suena con mayor intensidad, la gente te da a conocer. Y, obviamente, pues, no es lo mismo una persona que lleve ya un tiempo en el mercado musical y que ya la gente lo identifique con alguien que, cara al público, pues está empezando y que hasta que te haces un nombre es más difícil poder entrar. Entonces, obviamente, te respondo a lo que me decías. Sí, si alguien me ofreciera, es decir, una discográfica me hiciera una oferta interesante, obviamente, sí que la aceptaría. Yo es que creo que en estos momentos las compañías discográficas no apuestan por gente ya consolidada, apuestan por gente nueva, fresca. Yo creo que tu producto es ese. Sí, hombre, te lo agradezco, te lo agradezco lo de fresco, pero no lo sé, igual es que en ese aspecto estoy un poco negativo, no lo sé. Creo que... Yo creo que debes de pensar en positivo porque creo que estás en el momento ideal para que una compañía de estas te coja. ¿Tú es que me quieres? ¿Me apoyas? No sé, no sé. Yo es que también veo un poquito cómo está la industria musical, no solo a nivel internacional, sino principalmente aquí a nivel nacional, en España, la crisis que hay económica, que aunque, bueno, dicen que vamos saliendo, pero independientemente sea, hay una crisis musical, la industria no está como hace años atrás. Yo pienso que analizan mucho los pasos, los productos a lanzar, hay otros artistas nuevos que salen de programas o vertientes diferentes como programas de televisión tipo La Voz, Operación Triunfo y tal, sin quitarle mérito, pero obviamente esa gente también es gente nueva y que muchos de esas, en este caso no, puede ser, creo que es, en el caso de La Voz, creo que es universal y demás, suelen nutrir, digamos, los artistas nuevos de programas de este tipo, ¿no? Entonces, yo lo veo complicado, no digo imposible, de mucho menos, lo veo complicado y como hasta la fecha, aún con golpes, porque sería falso decir, ha sido todo fantástico, ¿no? He tenido, pues, momentos muy buenos, momentos muy satisfactorios, pero momentos también muy duros y eso no me lo quitan nadie, eso solo lo sabré yo. Pero, independientemente de eso, estoy contento con el resultado y con la aceptación recibida. Entonces, yo sigo de momento, paso a paso, independiente, pero sin descartar, obviamente, pues, futuras negociaciones, ¿no? Entonces, D'Angelo, sea en Latinoamérica o sea en España, ¿para cuándo tu primer LP, tu primer CD, el primer lanzamiento, digamos, grande? Sí. Bueno, a ver, aquí no voy a engañar a nadie, porque pasa lo que pasa, pones unas cosas en las redes sociales y luego te tienes que retractar porque a veces las cosas no cuadran o no salen como uno quiere. Realmente el álbum Luz Interior está acabado, está acabado ya desde hace tiempo, realmente está guardado únicamente esperando el momento adecuado para poder lanzarlo. Como he dicho, para mí ha sido un gran esfuerzo, no solo de trabajo, no solo económico, sino de energía mental, psicológica y estoy muy contento con el resultado. Pienso, no porque sea mío, sino que realmente pienso que es un muy buen trabajo y como carta de presentación creo que es espectacular. Entonces, digamos que lo guardo como mi pequeño tesoro. Voy sacando singles para que la gente me vaya conociendo, vaya identificando a D'Angelo como artista, que vaya conociendo mis trabajos. En este caso, pues como comentaba, todavía quedan ángeles, la versión de D'Angelo es Still Believe in Angels y ahora tú debes decidir qué es lo que está sonando últimamente por Latinoamérica. Pues como diríamos en valenciano, todavía quedan ángeles. Así que gracias D'Angelo y te esperamos siempre que quieras aquí en UPV Radio. Y para el final, quisiéramos que nos presentaras el último tema que creo que va de remixes, ¿no? Bueno, sí. Te comento, como decía antes, estamos preparando un remix con Leca el Poeta de Colombia. Es una versión urbana, pero antes de eso vamos a lanzar un remix spanglish entre la versión normal de tú debes decidir y la versión en inglés, you have to decide, que por cierto la versión en inglés, you have to decide, aún no ha salido. También hay un vídeo preparado muy parejo a la versión en español, pero bueno, con tomas diferentes y demás para darle un poquito de azúcar, ¿no? Entonces nada, únicamente a todos los oyentes, espero que les guste. La versión spanglish de tú debes decidir. Un beso enorme para todos y Vicente, muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer para mí estar aquí contigo y con todos los oyentes. Para nosotros ha sido un honor y emplazamos a los oyentes que entren en internet y pongan dangel.es y verán todo, y verán la calidad humana y artística de este chico, porque no llega todavía a ser una persona mayor. Es muy joven todavía. Eso lo guardamos, eso lo guardamos. Ángel, un abrazo. Otro, otro. Chao, chao. No puedes ver cualquiera. No puedes ver cualquiera.